Le mando saludos a Norberto Bernardo, urológo, que fue mi primer hombre, por decirlo. Sí, yo traté de esquivarlo, pero la verdad, estamos en un medio de comunicación y hay que hacerse. Pero le estás dando saludos, terminó bien. No me escribe, no me... ¿Le explicó la mano en la espalda o todavía no? No, porque, es decir, después de los 40 tenés que ver cómo está tu próstata. Y por el más análisis que hagan y PSA y todo, no hay nada como que el hombre... No, 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 Beto. Y además, da vuelta. Entonces yo digo, llegó el momento tan tenido. Sácatelo. ¿El sin solo? No, no, todo, todo. ¿Y qué hago? Te puso así. ¿Qué hago, Beto? Porque además te toca... En los antebrazos así. No, Beto, no. ¡Beto! ¡Beto! Posición, Paquita, mirando la ruta. Te toca la espalda con una mano como relajada. ¡No! Hay que ser tan gráfico. Está bien. Nada que te cobre con dolor. Che, está bárbara, está bárbara. Sí, pero es un... Uno hace chistes porque el silencio es pesadísimo. ¿Qué tipo de chiste eso? Hay que tener una sensación de poder... ¿Eh? Pero, ¿qué tipo de chiste? Por ejemplo, tú estás así. ¿Y qué le decís al médico? Cuánta cosa que debés ver, Beto, ¿no? No querés dame la espalda absoluta. Lo controlás, no sea cosa que... No se gira, no, no. Que tenga las dos manos. ¿Sabés qué debieras hacer, Beto? Viste que estaba Tita Merelo que decía, ¿sabés? El Papa Nicolás. Bueno, vos tenés que hacer el... Hacerte el tacto rectal. No, por eso es lo que estamos... ¿Qué es lo primero que se busca? Dentro del chiste, es decir, hay que hacérselo porque puede evitar, prevenir algo mucho peor. Hay mucho tumor, mucho cáncer en esa zona. Y a propósito de esto, un centro médico en España, este, medio en broma, también concientiza, este, porque hay alguien que va a un migitorio a hacer pichín, y a un poco después dice, voy a tener que controlarme la próxima vez. Es un viejo verbo. Joder, desde que he pasado a los 45, cada vez me cuesta más mear. A ver si voy a tener que revisar la próstata. Cuando vas al baño y no puedes mear, tienes una edad, no eres un chaval, prepárate, va a suceder, el dinero te van a meter. La próstata te vas callar, si no la veus profesional. Es pura rutina, guantes y vaselina, es un tacto rectal, tacto rectal. En un saquí de txet, ya te mando flecha, no te vas a escapar del tacto rectal. Ha, 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 tacto rectal, tacto rectal. Ha, 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 tacto rectal. Osa Quirecha recomienda las revisiones urológicas, porque hacerse mayor da mucho por el culo. ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que podés prevenir... Yo me lo di a mi no te entiendo Eso es lo malo, dice... Pero después no me iban a llamar, ¿eh?